Bolivia y Panamá están empatando uno a uno. Este resultado cambia todo. Estados Unidos se mete en la próxima fase. Le hacen el caldo gordo a Estados Unidos, ¿verdad? Sí, señores. ¿Dónde está la pelota? La tiene el equipo uruguayo. Brinca para Olivera. Olivera que viene jugando para Raujo, Raujo para Rivera. Uruguay que quiere que salga a Estados Unidos. Le queda Ronald, Ronald que va jugando. Para Roger, saca eso de ahí, Chino. Pumba, revienta la pelota arriba. Le trata de peinar el disco de la cruz. Le va quedando para Viño. Viño tiró la pelota para Darwin. Se lo come, se lo come. Perdió la pelota, toca en atrás. Saca Turner, revienta arriba. Y después aparece Araujo. La va a correr el pelítero. Le va a quedar a Riemann. Riemann que va jugando para Adam. Adam tira por la mitad de la cancha. Ahora es más parecido este Uruguay al que conozco. Falta. Tiro libre. Esto es más parecido a lo que conozco, Leo. Por lo menos es más repartido lo que tiene que ser el protagonismo en este partido con Estados Unidos. Uruguay empieza a encontrar espacios. Empieza a presionar también el equipo de Estados Unidos. Empieza a aparecer Naita Hernández. Empieza a aparecer Matías Viña. Por lo menos Uruguay empieza a ganar eso de las bandas y generar algún circuito de cruzar alguna pelota al medio. Falta acumular bien la jugada. Rematar al arco para ver si podemos abrir un partido que el cero es grande como el estadio donde se disputa el match. Bueno, va a caer esa pelota en el área. El 7 como pega. Parece la reina que tenemos acá. Va a caer arriba. ¡El centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Libera! ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! el centro, el cabezazo notable el arquero y entraron cuatro jugadores uruguayos a la carrera Oliver al lado del arquero para mandarle a guardar para destrabar un partido muy enredado muy físico jugado, apareció Oliver gana Uruguay Uruguay 1 Estados Unidos 0 la pelota quieta deshilacha y le da la oportunidad a Uruguay de abrir el tanteador Nicolás de la Cruz, un ejecutante de lujo de la manera que ataja la pelota muy bien, Ronald Araujo saca un cabezazo muy bueno una muy buena intervención de Turner que no puede despejarse al costado da el rebote con sus manos hacia adelante y Matías Olivera se vistió el pescador se vistió de nueve, le pegó de zurda volvió a rozar la pelota el arquero Turner pero fue a morir al fondo del arco cuando claramente es una jugada fina y hay que ver desde el bar que pudieron aparecer los zagueros uruguayos se vistieron de delanteros apareció con un soberbio cabezazo de Ronald Araujo le quemó las manos al arquero y allí estaba Matías Olivera para mandarla al fondo del arco para mí es gol de Uruguay no escuché fútbol disfrutelo a través del 88.1 FM Punta del Este